Hola niños, buenos días. ¿Se acuerdan que la vez pasada estamos jugando a las emociones? Bueno, el día de hoy vamos a continuar jugando con las emociones, pero les voy a contar un cuento. Había una vez un niño que se llamaba emoción y ese niño se la pasaba siempre saltando, corriendo y hacía relaciones laterales porque era muy activo y entonces se la pasaba también aplaudiendo ese niño que se llamaba emoción. Entonces ese niño que se llamaba emoción un día quería ir al campo, quería ir al parque, pero no podía porque el parque le quedaba muy lejos y entonces emoción se puso muy triste y entonces salió su amigo el sol, vino y le dijo ¿Qué te pasa niño emoción? ¿Por qué estás tan triste? Hace un momento te acabo de ver y estabas muy alegre. Dice, es que quiero ir al campo, pero me queda muy lejos y hay muchos obstáculos. Y el amigo sol le dijo a su amiguito emoción, tú puedes hacerlo si quieres, puedes hacerlo. ¿Crees que puedas hacerlo? Dijo, sí, sí, voy a tratar. Se animó tanto que empezó a caminar. Se sorprendió porque vio que el camino estaba muy difícil y dijo, pero yo le dije al amigo sol que podía hacerlo, voy a intentarlo. Cuando observó el camino, vio que estaba lleno de obstáculos, pero estaba muy motivado ahora y empezó a caminar y subió y pasó el primer obstáculo, el segundo, tercero y con más rapidez porque estaba muy seguro que lo podía hacer el amigo emoción. Y así, uno a uno, venció los obstáculos porque él quería llegar hasta el campo. Y se puso muy contento porque pasó los obstáculos sin ningún problema. Siguió caminando nuestro amiguito emoción y llegó a un río donde la única manera de pasar ese río era a través de un pasamanos. Se volvió a sorprender y dijo, ¿cómo le haré? Entonces, se puso muy contento. Se puso muy contento porque él recordaba que era muy bueno haciendo el pasamanos y comenzó. Lo hizo tan fácil que continuó su camino. Entonces, el amiguito emoción estaba enojado y se acercó a su amigo Sol y le dijo, ¿qué te pasa, amiguito? Ahora te vi primero sorprendido, después triste y después alegre. Ahora estás enojado. ¿Por qué estás enojado? Es que ya estoy muy cansado, dijo el amiguito emoción. Ya estoy muy cansado, ya caminé mucho y nunca llegué al campo y quiero ver las flores, quiero ver las hojas y no lo consigo. Y le dice el amigo Sol al amiguito emoción, continúa, ya estás a punto de llegar. Cuando el amiguito emoción empezó a ver a su alrededor y vio muchos arbolitos y vio muchas hojas y dijo, ¿qué? Que ya llegué, qué emoción, ya estoy más contento porque ya logré llegar al campo. Nuestro amiguito emoción amaba la naturaleza y se acercó a un arbolito y empezó a observar las hojas y dijo, ¡qué belleza, qué textura, el olor que tienen las plantitas, me encanta! Y amiguito emoción pasó por varias emociones. Primero estaba feliz, después sorprendido, después triste, después enojado y así se la pasó emoción. De una emoción a otra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ojalá que les haya gustado, niños. Y vamos a invitar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro cuidador, a que nos acompañe a jugar. Es bien importante que juegue con nosotros porque de esa manera nos va a dar mucha seguridad, nos va a enseñar cómo debemos comportarnos en la calle, en la escuela. Y de esa manera vamos a tener la oportunidad de conocer a más niños porque vamos a saber cómo jugar con ellos, vamos a saber qué es lo que dicen los demás amiguitos, qué palabras utilizan. Y si nosotros no podemos decir alguna palabra y nuestros amigos la mencionan, pues así nos van a ayudar de alguna manera a involucrarnos a los temas y que nos gustan. Y así podemos platicar en Casite también nosotros con nuestros familiares. Nos veo en el próximo juego. Ya vamos a entrar a la escuela, ya vamos a entrar a través de las clases en línea. Así es que aprovechar estos últimos días de vacaciones. Bye, bye.